Muy buenas a todos, soy Exxy y nos encontramos en un nuevo vídeo más de Juegos del Hambre, estamos en MCSG con el señor Gangsta Muy buenas Exxy, que tal Y Masi también está por ahí Muy buenas a todos, soy Masi, que no Vale, se me ha la olla Corre, corre, corre Muy buenas a todos aquí Masi comentando Toma, toma Me rompé, me rompé, me rompé 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 Igual, igual, voy chitado, voy chitado Yo no, yo tengo unas botas, pero tú guapas, mira Vale, sigue un Exxy ¿Lleva algo así, hombre? No, pero le he pegado igualmente Nada, nada, no hay nada, vale, son suscriptores, son suscriptores Voy chitado, eh Sí, pero no te pilles, eh Voy con cosas de hierro, peto de hierro, pantalones de oro, o sea, voy chitado, eh Me dios a la biblioteca, que estoy dentro Estamos ahí pillando cofres O sea, tú das por esto que yo me conozco el mapa Vale, está, me sigues Bueno, ahora nos juntamos Tranqui, tranqui Vale, vale, genial, vale Voy a ir por aquí rápidamente Creo que hay un cofre aquí, sí, hay un par de hecho Así que, vamos a intentar Voy a ver si nos toca espada LOL, esta puerta está bloqueada, vale A ver, nada, nada Aquí hay un cofre hecho aquí debajo Vale, hombre, suscriptor ¿Cómo estás? No gotim, no gotim, no gotim Aquí hay un cofre doble, LOL ¿Dónde? Madre mía, que chitada de cofre arriba, ya está ¿Habías espada tú? Eh, sí Ah, yo también Tengo peto, eh, para ti Oh, gracias Tengo hachas para todo Tengo peto de cota de mayas, peto de oro O sea, tengo un montón de cosas para vosotros ¿Dónde estáis? Eh, vamos para la biblioteca Eh, espérate, si vais al medio os encuentro Vale, pues vamos al medio Vamos al medio, mejor, sí Lo malo es que para pegar solo tengo un hacha de piedra Ah, yo es que solo te puedo dar un hacha porque Me has pegado tú, ¿no? Sí Estoy en el medio ya casi, eh Vale, yo igual Me faltan cinco segundos y llego Veo tu nombre Eh, un tío aquí, un tío, un tío aquí Espera, espera, me mato, me mato Está corralado, está corralado, tranquilo Ven aquí A ver, a ver, que llevo yo, que llevo yo ¿Dónde estáis? Que no os veo Ahí está, matalo, matalo, matalo ¡Qué lag, tío! Ahí está, vale Ahora Estoy en el medio, eh Vale, voy, voy, voy Vamos, vamos Me mancaste el casco Tengo espada para ti, eh Masi, de madera Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, me ves Yo, hoy estoy chetaco, eh O sea, me voy a dejar ver Os voy a dar miedo y todo Mira, mira, mira Yo voy a ir igual que tú, eh No, espérate, que el SSI sí que va chetado, ¿sabes? A ver, a ver Toma Toma Unos pantalones para ti Espera, te voy a asotar caca ahí Que coja un cabrón el que quiera No, 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 no ¿Hay pantalones de oro, Gasta? Sí Pantalones de oro y mis miedos en mi Y un casco no tendréis, ¿no? Eh, no Vale, no pasa nada, a ver Uh, zanahoria Qué rica Oh, otra zanahoria ¿Soy yo o el server? Yo creo que eres tú, eh Ah, bien, vamos No sé, yo he pegado a este hombre sin problemas Vale, vale, vale A ver Vamos por aquí, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? Venga, seguimos así Follow de Exi Follow de hacker Venga Por ello ¿A dónde puede estar la gente? Tengo palos Igual ahí arriba puede... Y esa que viene, tío Hola, me llamo Ralph Aquí hay un top, aquí hay un top Hola, hola, moza Tengo tierras Hola Tengo lingotes Yo no tengo lingotes Ay, ahí tengo un lingote Ay, arriba hay un tío, míralo Hostia Ay, mira, arriba Arriba, arriba Sube, sube Vamos para allá, vamos para allá Tiraco A por él ¿Qué me veas que le da? No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Vamos Le he dado, tío Vamos Vamos a por él Vamos a por él, venga Cuidado Pobre Venga, venga Subamos, subamos a la montaña Subamos a la montaña No hay miedo, no hay miedo No No estoy regenerando, espérate Tiene que pillar, tío Vamos No se ha caído, ¿no? No No Pues venga, que llegamos, que llegamos No te rayes, tete Vamos, tete Venga, venga, venga Si vamos a los tres juntos, mueren, eh Hombre Esto es una paliza gitana en toda regla Pero vamos Sí, lógicamente Tres a por uno, ¿sabes? Me da esta pena Vengo con el tío que nos ha intentado hacer la del lío Está aquí arriba, ¿eh? Sí Hola Eh, míralo, míralo Vamos Dios, que se revienta Le había dado Se va Ahí está ¡Uh, qué buena! Lo ha reventado Por caída, ¿eh? Aquí debajo Dios, diamantes ¿Había dos diamantes? Coge, coge, coge Madre mía No, solo hay un diamante Solo hay un diamante Toma, venga esta pechera Toma, tengo casco para ti Tengo casco para ti ¡Lol, que viene uno! ¡Lol, que viene uno! ¡Lol, que viene uno! ¡Lol! Aquí, el de la araña El de... ¿What the fuck? Está volando Espeerman, espeerman, espeerman Dios, chaval ¿Por qué era una araña, tío? No sé Que alguien me lo explique ¡Lol! No sé, pero ya tienes título para el vídeo Toma, casco Casco Puerco araña Puerco araña Hace lo que un puerco araña hace Vale Eh, no, no La mierda te la quedas tú, ¿eh, Gangsta? Toma, cañita No, no, no Yo la mierda la tiro Si la coges tú ¿Tenéis espada de sobra? Eh, sí, toma Y ahora voy a... Y tengo para hacerme una espada de iron, ¿eh? Si vamos al medio y eso Vamos, Gangsta Vamos, Gangsta Teríamos una fogata para tirar toda la caca, ¿eh? Tenemos... No tengo... Team, team, soy sub, team Vale, un rosecito sexy Vamos al medio Aquí la gente igual está en el medio ya Imagino que habrá algún team como nosotros No sé Como nosotros Nosotros no somos team Somos alianza Que es diferente Ya, ya, ya Aunque sea lo mismo, ¿eh? Pero con otro hombre No, no, no No tiene que ver Team es otra cosa Nosotros somos españoles Nos ayudamos y ya está ¿Para dónde va, Gangsta? El medio está para allá Ah, vale Pues avisa Que ha dicho que no me conozco el mapa Venga, venga A por ello Eh, que no me he puesto la espada de piedra Eh Todo gratuitos, ¿eh? Ese espadazo Qué rico, ¿eh? Eh, ahí tiene medio Corre, corre, corre Dos tíos, dos tíos, dos tíos Ahí está Tres tíos, tres tíos, tres tíos No, no Son dos, cuatro, cuatro Son dos No, no Pero cinco con nosotros Creo que uno tiene espada de diamante, ¿eh? Bueno, pues mejor Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo con el mechero, ¿eh? Tirando de conexión Tirando de conexión ¿A dónde vas con una caña de pescar? Vale, le he dado Le he dado un espadazo a este, ¿eh? Uy, no ¿Qué me has dado a mí con la caña? ¿En serio? Vale Yo sigo a uno, yo sigo a uno, ¿eh? Vamos, ven aquí Vale, le he dado un flechazo Le he dado un flechazo a este Sí, 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 perfecto, perfecto Vale Vale, vale, vamos, vamos Tengo espada cheto, tengo espada cheto ya Vale, vale Los hemos separado, ¿eh? Sí, venga Yo voy detrás tú y yo Vale ¿Tienes caña para darme o algo? No, pero es muy lejos O sea, pero es muy lejos, ¿eh? Ah, vale, vale Hay que recortarte A ver, cuidao, cuidao, cuidao Llego yo, que llego yo Ahí está ¡Oh, oh, oh! Qué grande, sí Qué grande, chaval Chetadita, chetadita Y tiene que quedar Gasta Vale, vale, gasta de aquí Ahí, ahí, el gasta Hola, Maxi Vale, vamos a por el otro, tío Ahí está, ahí está Ahí está Ese creo que tiene espada de amante, ¿eh? Vale, vale, vale Pues yo tengo de iron Y voy más chetado que él Venga, venga A por dentro, por dentro, por dentro Ahí, dale, dale Empujadme, empujadme, empujadme Voy No llego Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Está todo controlado Está todo controlado, Manolo Vale, voy Ojalá se... Mierda Venga, 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 tranqui ¿Dónde va? Lo que el agazo me daba ahí, ¿no? Sí, sí, sí Pero abran la puerta Otro, otro, otro Otros dos What? A por este, por este, por este, por este No, 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 no A por ese, a por ese Ah, por el de Widdling ¿Le da otro, le da otro? Vamos Ahí está Bien, qué hueco, man Voy a hacerme espada de diamante Ahora vengo No, 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 no Pero no vaya solo No, consigue, gasta Vente, 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 vente Gasta, gasta, gasta Ahí hay uno, ahí hay uno Espérate Yo voy a por esta chica Venga, venga, venga ¿Este? Sí, sí, yo voy por detrás tuyo Sí, yo tengo de support Vale, vale, vale Vale, vale, vale Corre, corre, corre Yo no necesito de eso Ven ya, coño Que se me está bajando la comida A ver, a ver Vas a morir, vas a morir Vale, no, no, no Cuidado, cuidado Madre mía Más esa de salvador, eh Vale, tengo arco Vamos, le dio Vale, vale Le he dado dos flechazos, eh No le queda nada O sea, si le das uno Ahí Dios, qué puto amo, macho O sea, Dios mío O sea, es que eres Eh, me revienta, me revienta ¿Qué le das? ¿Qué le das? Me lo he cargado Vámonos Madre mía, tío Qué partido Os espero Os espero in the middle, eh Vale Yo me voy a quiver un poquillo Os voy a regalar Qué bueno, tío Qué bueno ¿Tenéis un diamante? Sí, yo sí Vale, pues pásame lo que hago espadas Vale Yo es que no me fío Porque estoy solo De tirar casa Pero bueno, voy a tirar Qué buena, tío Ese flechazo ha sido la clave Sí O sea, Oden O sea Oden MLG Vale, perfecto Estoy en el medio Estoy en el medio Vale, yo voy para allá Vámonos Vámonos Vale Os voy a hacer una espada de iron A uno Vale Yo con la de piedra estoy bien Así yo voy full hierro Ay, espérate Bueno Me han responsabilizado Que me han dado Flechas Venga, venga Vamos a por ello Ya solo quedan dos Y nosotros tres, tío Es que qué partidote O sea Amazing Aquí a la derecha Eh, tengo un casco de hierro Ese Toma, toma, toma Ahora sí va full No, no, no No protegen lo mismo El de El casco de oro Y el de cota de maya Sí protegen lo mismo Pero el de hierro No Protegen medio más Ahí está The difference Vale, canta Estamos aquí Hola Vale, toma Oh, damn ¿Quieres tu diamante a esta? Sí Toma ¿Quieres tu diamante? Te lo cambio por un diamante Vale, solo quedan dos, eh Señor Smithful White Y X Pro Sector X Eh, la chetada que llamamos No es normal Es mejor que esa parte A la que los dos tuvimos Es para diamante Dios, chaval A ver Deberíamos hacer una cosa Deberíamos separarnos Y a ver quién encuentra a los tíos Que comiencen los juegos del hambre Venga, venga Venga Por un lado Yo me lo imagino Oh, oh Ahora sí, ahora sí A un Charmander jamás le quemarás Más si le puedes matar Oh, Dios PvP Pico PvP Pico PvP ¿Eh? Chan, 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 chan Y gana más Y... Mierda Y Rafe Le doy Venga, la de el Más Lo siento, basta A uno tenía que morir Uno tenía que morir Venga, ahora es cuando viene el otro Y nos pilla de espalda Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Gracias a mis 80 mecheros que tenía encima Dios Porque me he reventado como tres, tío Es que ha sido muy triste Que Gasta me hubiera reventado tres veces O sea, me ha dejado a un corazón O sea, me ha reventado, en verdad Dios Pero no del todo Pero es la diferencia de MSSG Es que... ¡Eh! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Mira, Dios! Me da aquí, hombre ¡Le dije! ¡Le dije! ¡Gol! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿A cómo se me ha quedado, tío? ¡Míralo, tío! ¿Dónde estaba, loco? ¡No, es que cae un perro, chaval! Estaba sin vida Ahí, nada Está más sin vida, ¿eh? Está todo reventado, ¿eh? O sea, depende de dónde haya caído Sea caído en el edificio No tanto, ¿eh? A ver, Exida Exida Manda un saludo a... A Clay McCann A Kyle McCann Ese es el que le metiste flechaco Ese, ese, ese Vale, vale El tío está todo reventado, ¿eh? Aquí está, míralo ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, mira mi espada Mira qué bonita espada tengo Mira qué bonita espada Y ahora dice Tim Venga, 3, 2, 1 Matadle, matadle, matadle Venga, venga Mira, mira, mira Mira lo que lo voy a hacer Mira, mira ¡Oh! Se quemó el nene Se quemó el nene Venga, pega, pega, pega Venga, venga Ahora sí Venga, venga Ahora sí, batalla que es final Bueno, pues nada Oye, ¿esto qué es? Venga Ya está Tienes que hacer la OT de final 3, 2, 1 Esperate, Exi, tú no tienes Espérate, tú no tienes Espada de diamante, Exi No, 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 es igual Ah, no, no, no Pues espérate No, no, no Tú con diamante Venga No, tío Sí, sí, sí Quiero hacer lo justo Ya, quiero hacer lo justo Venga, venga No, me ha quemado Masi se quemó Masi se quemó Masi se quemó No, te estoy pegando con la caña Vale, vale, vale Masi se quemó Masi se quemó Y Masi perdió Oh, yeah Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo De los juegos del hambre Tendréis el canal de Masi Y Gans está en la descripción Muchas gracias por acompañarme ¿Tenéis algo que decir? Sí Un partidote Un partidote Ha estado divertido y muy bueno Partidote, sí Y si llegamos a los 800 exilais Seguiréis subiendo más Así que dicho esto Gonzalo Nos vemos en la próxima Chao Adiós Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!